Hola, soy Flor Bertotti y mi personaje en esta obra, 100 metros cuadrados, es Sara. Es una chica que representa al deber ser absolutamente, es alguien que tiene todo como calculado, cree que tiene todo controlado, calculado, estipulado, que si esto sale así va a ser esto, y va manejando como su vida en ese espacio medio gris, medio un híbrido entre lo que quiere, lo que le gustaría, y se empieza a dar cuenta que hay algo que no le está cerrando, pero no se anima a tomar una decisión, entonces es como que está empezando a despertar. Y en esa búsqueda se encuentra con el personaje de Lola, que es esta vieja, que está desahuciada y loca, y es una bestia, y se empiezan a atravesar mutuamente, se empiezan a sacudir y a despertar la una a la otra, y es como una historia de amor, porque ellas se van modificando y se van mostrando como otras cosas que la otra no estaba viendo hasta ese momento, se empiezan a querer, se empiezan a acompañar, se empiezan a dar cuenta que en realidad no estaban tan solas, y sin querer se potencian y se iluminan, y ellas, digamos, no estaban esperando esto, la relación empieza para atrás, todo mal, se llevan pésimo, no se soportan, y el personaje de Lola la vuelve loca a Sara. Y a partir de algo bastante trágico que le pasa a mi personaje en un momento de la obra, hay como un siembronazo de, ah, bueno, yo no puedo calcular nada, yo no puedo controlar nada, nada de lo que yo me imagine y proyecte y planifique va a ser como sea, porque la vida a veces tiene otros planes y uno tiene que disfrutar, no tiene que posponer, no tiene que esperar, no tiene que planificar como que, bueno, otro día voy a... sino que esa búsqueda tiene que ser genuina y permanente y desde hoy, que creo que es un poco lo que le pasaba a mi personaje a Sara, que es como que estaba esperando que en algún momento algo bueno, si en dos años esto no cambia, como toda tu vida hipotecada, ¿a qué? Hacé algo, despertate y anda a buscar lo que te pulsa. Y para mí ese es el mensaje más lindo de la obra, es lo que más me convocó, es lo que más me identifica, y creo que es un muy lindo mensaje para dar en este momento, en todos los momentos, porque a veces todos estamos corriendo atrás de la zanahoria o del auto, de la casa o del trabajo, o de que la pareja que si no... No, bueno, hay un montón de cosas que si vos la sentís en tu corazón o no la sentís. Y creo que está bueno, esta obra me parece que es como un poco un despertador en ese sentido. Entonces apareció la obra, me la acercó Juan Manuel Caballé, que era el año pasado mi asistente de dirección en Simona, la obra de teatro, el show, digamos, que yo hice la dirección y el armado y todo, y trabajé con Juan. Y en un momento Juan me dijo, esta obra la tenés que hacer, a mí me encanta. Yo le dije, ni loca, es el teatro, ¿no? Irme de mi casa todas las noches, ¿no? Pero tenía unas ganas de actuar que se me salía de la vaina. Y pasaba y veía la obra, y pasaba y veía la obra ahí en un modelcito a mi casa. Y en un momento le dije, bueno, si conseguimos una sala, me había encantado. Cuando la leí, me la leí en cinco minutos, y la tenía ahí. Y le digo, bueno, si conseguimos la sala, nos juntamos con Manuel González Gil, el director. Juan me había hablado de María. Y dijimos, bueno, hagámosla, listo, salgamos al ruedo. Y se hizo todo como en una sintonía inmediata, conseguimos la sala, hablamos con Rottenberg. Todo el equipo se armó en un minuto. Yo llamé a vestuarista, músico Willy, porque hicimos una canción temática para la obra, para el cierre de la obra. Que no es un musical para nada, pero la obra tiene como un cierre, una canción, que habla un poco de todo lo que se trata. La escribí yo, para variar, siempre que puedo, me echo una canción. Y la verdad que se dio todo tan fluido, tan natural, que fue como, yo traté, planteé en mi casa, bueno, si hago esto, cómo nos cubrimos, cómo nos acomodamos, cómo pensé en mi hijo, que siempre es mi prioridad, a ver cómo iba. Y todo como que cerró, y dije, bueno, nada, lo tengo que hacer, es el momento. Y estoy chocha, chocha. Ah, no puedo creer, no puedo creer. Sí, nada, los Wellington no caminaban. Ahora condujo ambulancias. Sí, conducen muy bien las ambulancias. Ahora la silla de ruedas la conduce como el culo. El personaje es Nicolás, es un personaje atorrante, divertido, joven, busca, que no sabe bien todavía de qué se va a dedicar en su vida, y va apareciendo en la vida de ellas como en distintas etapas. Es un agente inmobiliario, es un camillero, vende en un momento productos Wellington, en otro momento entra como, bueno, como portero del edificio, va apareciendo como con picardías y momentos en escenitas de ellas, en donde genero un vínculo extra en ellas. Y después también tengo otra parte por fuera, que es la audición, se llamaría, que es donde yo me presento en un casting para cantar, y yo tengo una seguridad plena en que soy un gran, gran cantante, y realmente no lo soy, pero bueno, nada, se pone muy divertido eso de la audición. Pero ni bien me llamó Flor para hacer esto, dije, casi de una. Tenía ya, de hecho, otras cosas cerradas en el año, y dije, arrack, bajé todo y me quedé para hacer esta obra. Y más que nada, bueno, estar en Calle Corrientes de miércoles a domingo me gusta porque es algo fijo, no fijo a nivel económico, fijo a nivel de que se estabiliza un poco tu vida. Sabés que tenés cuatro o cinco meses que de miércoles a miércoles estás en Calle Corrientes, entonces mi vida ya va a estar más tranquila, acá no voy a viajar tanto, que tenía un par de viajes armados, que por ahí este año tengo más ganas de quedarme acá, estar con mi familia, con mis amigos, y después, bueno, esto de trabajar en Nueva Flor con María, que es un monstruo, con María también trabajé con ella en Decisiones de Vida en el 2011, creo que fue un capítulo que hicimos juntos, que hizo de mi mamá, yo hice de su hijo. Y nada, también me pareció una fenomenal estar acá con ellas dos, es como, es importante aparte. Hola a todos, soy María Valenzuela y estoy en personaje. La obra es 100 metros cuadrados, me llamo Lola, y estoy desahuciada por los médicos, porque me prohibieron fumar, tomar alcohol, tengo tres bypass, pero como estoy un poco enojada con la vida, me he entregado a la muerte, así que no les hago caso. Si quieren saber más, vengan a ver la obra y se van a enterar. Esta obra, hace tres años, cuando estaba haciendo Menopausia Show, le pregunté a Manuel González Gil, entrañable, amigo y hermano, si sabía de alguna obra de pocos personajes, y él me habló de esta. A partir de ese momento, Juan Manuel Caballé, que era nuestro productor ejecutivo, se puso en campaña y se comunicó con el autor, con los derechos, y bueno, de pronto, en una semana, se armó todo. Lo único que nos faltaba era conseguir el teatro. Flor es un ángel. Yo la admiro como artista, pero no la conocía como persona. Y cuando llega, es una alegría, siempre con una sonrisa, nunca le duele nada, nunca se queja de nada, siempre busca la solución, no busca el problema, y actuando, te mira a los ojos, y tiene una gran verdad. Es maravilloso haberla conocido y compartir este proyecto con ella. Y me siento nerviosa, ansiosa, porque esté el público en la platea y ver qué pasa con la obra. Si no nos pasara este rum-rum en la panza, es porque no seríamos responsables de lo que amamos. Así que es correcto que esté nerviosa a punto de debutar. Los invito a que vengan a ver 100 metros cuadrados. Les cuento que todo esto es del personaje, así se enteran. Y estamos de miércoles a domingo. Miércoles y jueves, 20 horas. Viernes, 21 horas. Sábado, 20 horas. 22.15. Y el domingo, 20 horas. Los esperamos. Somos Teatro En Foco y estamos acá para hablar un poco de espectáculos, actualidad, novedades y noticias del arte teatral. Los invitamos a seguirnos en Facebook y Twitter y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener nuevos videos todas las semanas. Un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.